Arrancamos la última, ahora me tomo un minuto, que es un poco lo que venimos viendo esta última semana sobre dos situaciones, para mi gusto, que marcan dos argentinas. Los temas nuestros, los temas de la gente y los temas de gran parte de la política argentina. Los temas nuestros tienen que ver con lo que hoy planteábamos muy temprano, por ejemplo, que se necesitan 120.000 pesos para no ser pobre, estamos hablando de mucho dinero, porque las jubilaciones con bonos y demás llegan a 50.000, los sueldos 60, 70. Hoy hay una buena noticia, el crecimiento porque hay más trabajo, pero hay una mala noticia, que 5.700.000 están en negro, no saben lo que es una cobertura médica, no saben lo que es un aguinaldo, no saben lo que es una paritaria, no saben lo que son unas vacaciones. Hay dos países siempre caminando en esta Argentina tan desigual. Por otro lado, vemos que se propone dialogar, cosa que tendría que ser algo básico en un país democrático como es el nuestro. Pero pese a eso, nos encontramos con la intención de ampliar la Corte Suprema, tema que le importan muy pocos, salvo algunos que tienen algunos problemas judiciales hoy a resolver, la amenaza de un ministro diciendo que los fiscales deberían estar preocupados, de altísima preocupación este tema, el presidente de la Nación, que está un poco ajeno a los temas fuertes, porque vemos a un hipermovedizo Sergio Massa en todos los temas económicos, a la vicepresidenta con sus asuntos, y él está hablando ahora sobre el discurso del odio y sobre el control de las redes sociales. Eso es lo que está planteando el presidente de la Nación, que llegó de la ONU y pensamos que tal vez nos iba a decir alguna otra cosa más interesante. Pero al margen de estos temas, que son realmente de trascendencia personal de algunos políticos, nos encontramos con que hay un montón de temas que no se tocan. Un país que paga fortunas para pagar incendios y lo hace como puede, mal a mi gusto porque está todo el delta prendido, otros países invierten en evitar incendios. Un país que tiene que tratar una ley de alquileres porque hay gente que se le está terminando el alquiler y se vuelve loca porque no puede renovar el que tiene, porque no sabe cuánto va a costar el alquiler dentro de dos años, porque la inflación es bestial, y porque cada vez se achican más. Y cambiarse de domicilio es brutal. Han logrado nuestros dirigentes políticos una ley de alquileres que es mala para todos. Realmente hay que ser muy lúcido para hacer esto, para perjudicar al dueño, al inquilino y al que tiene una casa de propiedades. Insólito. Pero tampoco lo tratamos. Y así un montón de cosas. Una mujer muerta por día. Los hornos. 3 de febrero. Campana. Femicidio. No se aplica lo que se debe aplicar. Estamos con esta historia que ponemos una cuestión preventiva y no te podés acercar. No sirve para nada. Siguen matando mujeres. Mientras tanto estamos en los temas que no le importan a nadie. Y hoy estamos ante dos situaciones, para mi gusto, escandalosas. Un ministerio que está tomado, el del trabajo. Porque tenemos un ministerio a campe. Comprendo a los señores del neumático. Tienen muchos problemas, como tenemos todos los argentinos. Acamparon en el ministerio. No pasa absolutamente nada. Y se van a quedar ahí hasta que dé una respuesta. Y después este paro insólito de los docentes en la ciudad de Buenos Aires. Porque tienen, no saben qué cantidad de horas y de días tendrían que capacitarse o concurrir un día sábado a laburar. Un país que tiene serios problemas de trabajo. Y mucha gente, en este número que hoy dimos, ¿saben por qué consigue? Porque cubre changas, porque tiene trabajos informales. Y trabaja lunes, martes, miércoles. Tal vez trabaja de noche, tal vez trabaja de madrugada. Un sábado. No, los maestros no. Un derecho que no lo podemos, pero ni tocar. Ni a un pagado. Excepcional. No es que tienen que ir todos los sábados del mundo. Tampoco es tan dramático volver el 23 de febrero a laburar a las clases. No sé si todo el mundo tiene más de 40 días de vacaciones. Y si lo tuvieron, lo tendríamos que repasar. Porque hay cosas que no van más. Porque el mundo cambió. Porque el país es otro. Porque tenemos 45 millones de pobres. Y porque tenemos una cantidad de chicos que no saben leer ni escribir. Y hay un nivel educativo paupérrimo. Y cuando estábamos en la pandemia, con los chicos afuera, más de un año y medio, prometimos un montón de cosas que no cumplimos. Como que íbamos a dar más horas de clase. Como que íbamos a trabajar los sábados. Como que nos íbamos a olvidar del mes de diciembre. Casi terminando el ciclo un 23 de diciembre. Y volviendo a los primeros días de febrero. Hay cosas que cambiaron. Y lamentablemente nos gustan o no nos gustan. Las cambia la vida. Porque la verdad, hoy la expectativa de vida hasta cambió. Si hablamos de una reforma jubilatoria. Sé que van a hacer un paro y van a dar un escándalo. Pero una mujer a los 60 años está plena. Un tipo si llega con salud a los 65 está recontrapleno. Y además no se quiere ir a la casa con 50 lucas de jubilación. A padecer la parte final de su vida. No quiere eso. Y tiene que seguir laburando. Entonces me parece que hoy esta discusión del paro preventivo. Que si es marquetinero o no marquetinero. Lo decide la gente. Y lo deciden los padres de los chicos a la hora de votar y elegir. Y decir la escuela pública en la ciudad o en la provincia. O donde sea, sirve o no sirve. Pero para eso están los maestros. Por momentos yo noto que hay una cuestión muy política. Y por momentos también noto un deseo de trabajar lo menos posible. Lo menos posible. Como este gremio llamado ADEMIS. Que en la ciudad de Buenos Aires, cuando tuvimos pandemia, no pisaba las aulas. Pero sí pisaba todos los actos donde había un reclamo en la calle. Entonces el problema del contagio estaba dentro del aula. Pero no estaba en la calle. Y así permanentemente están discutiendo. Yo quiero que discutan siempre. No importa el gobierno que sea. Que busquen y que defiendan sus derechos y defiendan su paritaria. No quiero maestros hoy sometidos en algunas provincias donde las escuelas se caen. Y ganan 2 pesos 20. Pero el capo del gremio es afín al gobierno. Y hay que bancarse absolutamente todo. No quiero eso. Y tampoco quiero que frenemos porque hay mosquitos en la puerta del colegio. O porque se cayó una señora a 5 cuadras de la escuela. Porque lo que tenemos adentro de las escuelas son chicos. Que tienen que aprender. Que tienen que saber dividir. Que tienen que saber leer. Que tienen que capacitarse. Además tienen que formar grupo. Tienen que formar vida. Tienen que estar educados. Tienen que saber respetar. Y acá solamente, y cada día lo vemos más limitado, los temas son los menores. Y el país discute temas intrascendentes. Como si hay o no hay figurita para llenar el álbum del mundial. Por ejemplo, para citar uno de los tantos ejemplos. Un papelón sublime que hoy no haya clases. Un día tras otro. Si no es por una cosa, es por otra. Y en este caso, un paro preventivo. Por lo que pueda pasar. Porque nadie les dijo. Ni cuándo. Ni cuánto. Qué día, cuántas horas y para qué. Pero por las dudas nos oponemos. Por las dudas paramos. Mientras tanto, los chicos más cercanos a ser en la Argentina semi-analfabetos. Que chicos que puedan tener un futuro con posibilidades, con crecimiento y con chances de triunfar. Después no se quejen cuando están averiguando lo que puedan hacer afuera. Y cuando los vemos en Ezeiza despidiéndose de la familia desgarrada que se queda en la Argentina, acostumbrada a todo esto. Y ellos se van buscando un futuro que acá no tienen. 9 y 18.